Hoy a las 4.05 horas de la mañana llegó, como habíamos anunciado, el embarque del granel de AstraZeneca. Este granel es un volumen líquido de 5.230 litros del producto, de la sustancia activa de la vacuna y no es, esto debe quedar claro, para aplicación inmediata, no es que de aquí del avión ya se puede poner la vacuna, como sí lo estamos haciendo en los casos de la vacuna que ya está envasada de Pfizer. El propósito de este granel es que llegue a la planta de Leomont, empresa farmacéutica mexicana, en el Estado de México, donde seguirá el proceso de puesta en marcha de la línea de envasado y se espera que a finales del mes de marzo ya estará el producto listo para su uso en el público. En acumulados serán 77.4 millones de dosis, no de este granel por supuesto, sino de todos los que llegarán, que fueron contratados por el gobierno mexicano para México. Y además esta planta mexicana producirá para el mercado de América Latina 200 millones de dosis.